Uh-uh-uh Yes, yeah, me team a fo Yes, yeah, me cam a fo A nona, a tree n'y sa A tam fo n'y na so A teen ni mojano A horo, me bonny n'y na Na, a fami se Stop a, a ton no Yes, yeah, me bantendi Yes, yeah, me bangkopia Mita mkutu misusa Aluna, a cha jimi Wakami, rumeti, free mu Wakami, umi, vive mu Na, a fami se I top a, a ton no Oh, yeah, me a si A jimwa Oh, yeah, me a si A sobe Oh, yeah, me a si A jimwa Oh, yeah, me a si A sobe Oh, yeah, me a si Father, yeah, me a si O, yeah, me a si O, yeah, me a si O, yeah, me a si Jimwa Oh, yeah, me a si Hotel Yesy ay mi band printing, Yesy ay mi wancornya, 怎么 vu tu misusa, Oh no, now talk to me, Okami hume giveaway, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La 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 la... Yeah... La la la... Jesus... Yeah... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Manko na yehise wa, manko na yehise wa, mankuto a yehise Rati ni meche informa bankensi, te potenti, njali, njali pati wano Minyako fama, asaberine, mankuto a yehise Rati ni meche informa bankensi, te potenti, njali, njali, njali pati wano Minyako fama, asaberine, mankuto a yehise Manko na yehise wa, manko na yehise wa, mankuto a yehise ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!